Ha sido algo, es algo bien tremendo, bien difícil, mire aquí están rescatando, este varón cayó del puente, mire allá está, donde es. Ah, ahí viene el cayuto, ya ve, allá viene el cayuto, ya ve. El varón está vivo todavía, y este varón lo está auxiliando en el nombre de Jesús. Declaramos que lo rescatan. Mire, algo, ya llegó un cayuco auxiliar a este varón, es algo bien terrible, allá está, mire el puente, de allá él cayó, y no sé cómo vino a dar hasta acá el camión. Mire, en este camino nos hemos encontrado con varias situaciones bien difíciles este día, una gastra botó un poco de aceite allá. Ahí lo van sacando, mire, es algo terrible, algo que.